Conservadas a través de los siglos, las reliquias culturales chinas registran la vida de pueblos antiguos y nos permiten viajar en el tiempo y el espacio. ¿Qué relación hay entre una pequeña hacha de batalla de bronce y el festival del bote de dragón? Averigüémoslo. En el Museo de Ningbo, en la provincia de Chetian, hay una vasija ritual de bronce del Período de los Estados Combatientes que representa a cuatro personas con coronas de plumas sentadas en fila, sosteniendo remos con ambas manos. Esto demuestra que hace más de 2,000 años los chinos ya practicaban regatas. Y en la provincia de Tianzhi hay un par de sons de la dinastía Song del Sur que datan de hace más de 700 años. Para proteger las preciosas reliquias culturales, no se han abierto desde que se desenterraron en 1988. Según las costumbres locales, el relleno puede ser de arroz glutinoso y judías.